Hablar de Benito Pérez Galdós es hablar de un escritor con mayúsculas. Estar de acuerdo en esto significa que no hemos fracasado como sociedad amante de la cultura. Valorar a los gigantes que tuvimos, a las obras que nos dejaron, es apostar por la inteligencia, algo que no está muy de moda últimamente. Lo primero que debemos hacer para honrar a Galdós es leerlo. Este escritor ha de ser reivindicado en los institutos. Debemos ser capaces de entregarles a las nuevas generaciones las llaves de los tesoros de nuestra literatura para que ellos mismos disfruten de su lectura. Benito Pérez Galdós es nuestro Dickens. Fue amado por la gente. Fue incómodo al poder por retratar las sombras de un modelo de convivencia que castigaba y empobrecía a la mayoría de las personas. Fue un escritor que retrató una sociedad injusta y encorsetada. Un micromundo de ridículas pretensiones versallescas. Fue un hombre con una intuición serena, total y profunda de la realidad. Un hombre que abordó la historia de su país, que pulió el lenguaje hasta convertirlo en un ejercicio impecable de elegancia y fluidez. Concederle la distinción honorífica de hijo adoptivo de la Villa de Madrid es un acto de agradecimiento absolutamente necesario. Estamos pagando una deuda. No estamos regalando nada. Si se dan cuenta, si dejamos de mirarnos al ombligo por un instante, nosotros no somos nada. Nosotros, los políticos que esta mañana nos reunimos aquí, somos algo que pasará. Pero personas como Galdós permanecerán siempre porque la inmortalidad les ha escogido. Hoy es un gran día porque saldamos una deuda con alguien que desbordó la ficción para convertirse en una especie de estrella polar de nuestra dignidad cultural. Muchísimas gracias.